Amigos, muy buenos días, acá estamos actualizando la información meteorológica como hacemos habitualmente en nuestros canales de redes sociales y se puede ver claramente ese frente frío que venía avanzando por la Patagonia ayer antes de ayer, ahora extendido en esta posición asociado a un centro de baja presión que está sobre el Atlántico y dividiendo aguas, todo lo que es el centro y norte de Argentina con nieblas, con abundante nubosidad baja, con temperaturas que ahora vamos a ver y todo lo que es el sur de Argentina con cielo totalmente despejado y una mañana hermosa, fantástica en el sur de Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en el norte de Santa Cruz ¿Quién va a ganar la pulseada? ¿El aire cálido, húmedo que tuvimos hasta la tarde del día de ayer o el aire frío de origen polar que está en este momento en la Patagonia corriendo detrás de este sistema frontal? ahora lo vamos a dilucidar y otra cosa a tener muy en cuenta para los próximos días esto que está acá esto que está acá es una perturbación en niveles medios de la atmósfera y se mueve, como ustedes están viendo, como deja ver la animación hacia la derecha, hacia el este así que va en directa ruta de colisión con este sector ya vamos a hablar de eso por ahora empezamos diciendo que así están distribuidas las cosas ¿Qué pasa con la temperatura a esta hora de la mañana? lo que les decía, 17 grados en Mar del Plata, 15 grados en lo que es la zona de Rosario, 13 grados en Córdoba, 17 en San Juan, 22 en Mendoza, 20 a 22 grados en Tucumán, La Rioja, Catamarca, 21 a 22 grados en lo que es Chaco, Formosa así que pleno dominio del aire cálido, húmedo y con abundante nubosidad baja nubosidad baja que también está llegando a la zona de Mendoza pero fíjense lo que pasa de este lado menos 4 en Maquinchao menos 2 en Bariloche 1 en Villa Langostura 8 en Neuquén 22 en Mendoza 8 en Neuquén este gradiente de temperatura es importante para lo que viene 0 en Puerto Madryn 4 en Comodoro Rivadavia así que pleno dominio del aire polar ¿Qué va a pasar en el día de hoy en toda la franja central de Argentina? utilizamos la siguiente menos que lo que nosotros pensamos vaya a ocurrir a ver, vamos a esperar que se quede quieta a ver ahí esto era el dominio del centro de alta presión por eso acá prácticamente no hay viento y el cielo está totalmente despejado pero esto lo está generando el borde de avance del sistema de alta presión esto va a estar generando en todo lo que es el territorio mendocino viento algo fuerte de nubosidad y una caída baja en la demanda por ese flujo del sudeste y del este que va a aportar mucha humedad hacia toda la franja central de Argentina además de hacer bajar la temperatura y por el aire frío en altura que viene viajando por el Pacífico de esa combinación lo que se espera es que se abra la canilla en todo este sector norte de la Patagonia, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires cuyo, incluyendo sectores cordilleranos atención porque es muy probable que a partir del día jueves ya empiece a tener influencia en materia de lluvias y lloviznas en el grano y propagándose más tarde hacia la Pampa hacia el proceso de ciclogénesis que en el comienzo de la semana que viene va a estar provocando precipitaciones de variada intensidad y de variado tipo y de variado tipo esto incluye la presencia de granizo en todo este sector ¿cuándo va a terminar eso? acá que es el último lugar a donde va a llegar es el último lugar donde se va a retirar también en el sudeste de la provincia de Buenos Aires vamos a emerger de esa situación antes habrá mejorado en todo el resto pero en lo que es la zona central y este de la provincia de Buenos Aires recién vamos a estar emergiendo de ese proceso que va a ser severo que va a estar dado por un proceso de ciclogénesis que merece consideración y que vamos a ir evaluando conforme el pulso de aire frío en altura que vimos recién en la foto de satélite vaya llegando eso va a barrer geográficamente desde el oeste hacia el este y obviamente que lo vamos a ir monitoreando pero atención a aquellos que vayan transitando hacia Chile piensen volver en el comienzo de la semana que viene o durante el fin de semana creo que en las escuelas son malos debo reconocer que son malos no les cuesta nada no les cuesta nada y para nosotros es un incentivo de poder seguir manteniendo actualizada a esta hora de la mañana con información de primera mano toda la información para ustedes y para sus actividades que tengan un gran martes hasta la próxima y para sus actividades y para sus actividades que tengan un gran martes y para sus actividades